Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio a la tercera sesión de la Comisión de Edilice de Cultura siendo las 15 horas por 0,2 minutos. Vamos a pasar al punto número 1, que es el registro de asistencia y declaración económica. Luis Arturo Casillas Peña, Miguel Guadalupe, presente. ¿Norma de Acártel Orozco? ¿Demétrio Tejeda, Mariano? Esta es la otra comisión. María Concepción Pujano Lúcio y María del Carmen Gallegos. Estamos en cuatro de los siete integrantes, por lo tanto hay corona. Muchas gracias, regidora. Pasamos al punto número 2. El punto número 2, propuesta de la familia y en su caso, aprobación. Punto número 3, turno de la licenciada Bíblica Penoveva, Benegas de la Torre, en donde remite la petición de la ciudadana Estela Gómez Gallardo para que se le apoye económicamente para continuar con la investigación histórica sobre la comisaría de Mazatuclán. Punto número 4, presentación y en su caso aprobación de la regla de operación del programa Apoyo a Talentos Locales. Punto número 5, solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López para apoyar económicamente la cantidad de 10 mil pesos para apoyar con su traslado del Departamento de la Ciudad de México del Merecho Internacional Tecueces para participar en la biblioteca nacional. Punto número 6, presentación del plan de rehabilitación y mantenimiento de las salas de moción municipal. Punto número 7, presentación del programa de patrimonio cultural desde el plan de morir. Punto número 8, propuesta de revisión del parlamento de la cláctica municipal. Punto número 9, puntos varios. Y punto número 10, clausura. Punto número 2, propuesta de revisión del caso aprobación quien esté de acuerdo con lo que le va a la cláctica municipal. Bueno, muchas gracias. Yo sabía que tenía una orden de aquí y yo le hacía dos cosas. ¿Ese es? Diferente que ahí estaba. En el segundo, no es igual. Bien. Bien, entonces estamos en el acuerdo, nos vamos al punto número 3. A lo punto número 3, adelante. Bien, muchas gracias. Bien, en este punto es un turno que nos hace llegar la licenciada Berta Genóvela, secretaria en particular, esta solicitud es por parte de Estela Gómez Gallardo. Ella está trabajando en una investigación de la creación de un libro acerca de la historia de Mazatitlán. Entonces, esta solicitud que llegó a nosotros el 31 de enero, en realidad ella está solicitando apoyo desde noviembre del 2018. Pero a nosotros llega hasta el 31 de enero. Entonces, ella nos está informando que está haciendo una investigación que está en Guadalajara, la Ciudad de México, aquí a Arte Patitlán. Ella, la dijeron Pegueros. Entonces, su objetivo es crear ese documento, que es un libro, donde nos dice cuánto le saldría cada pieza del libro, que son 39 pesos por algunos centavos. Y nos dice que el costo de este proyecto es aproximadamente de 60 mil pesos. Esta solicitud es particular y simplemente nos pide la pública. Si nosotros podemos darle la cantidad de 45 mil pesos, que necesita 60, pero nos está solicitando 45 mil para si ella puede cubrirle sus gastos de las vueltas que hace, nos está haciendo un programa de 40 vueltas a Guadalajara, de lo que le costaría de Pegueros a Tepatitlán y de Pegueros a Tepatitlán a Guadalajara y vuelta. Entonces, nos están presentando un programa de lo que haría en marzo, de lo que haría en abril y mayo, en junio, de lo que haría en julio, en agosto, septiembre, en octubre, y para finalmente en octubre presentar el proyecto ya terminado. Están involucradas tres personas, aquí vienen los nombres de dichas personas. y nos están platicando pues que mi interés es saber quiénes iniciaron en Marcos a Tepatitlán, quiénes fundaron la capilla de Enein, quiénes eran los hacendados, pues la historia, ¿no?, en general. y pretenden hacer un tiraje de 100 kilómetros, costaría 39 pesos con 14 centavos, está solicitando 45 mil pesos y el tiraje es de 1,150 kilómetros, lo que pretenden. Entonces, pues, yo presento la solicitud, que entiendo que llegó directamente a la Secretaría Particular, y la Secretaría Particular dice que se encuentran, ustedes se encarguen y vean si se puede apoyar en los sectores. Entonces, realmente es para un trabajo particular, y quizás esté interesante, yo en mi punto de vista, puede ser muy bueno el proyecto, sin embargo, no sé si sea un beneficio o sea viable para todo el municipio, que lo que pretendemos es que hay algo que mayormente los beneficios de todo el municipio. Sobre todo que hay proyectos en camino que necesitan apoyo, y que son dentro del Ayuntamiento. No sé qué paro nos dijera si realmente esto sería productivo para... Yo creo que sí, nos llevó a nosotros copia del documento, obviamente voy a ir a... No sé si es verdad, a la Presidenta de la Secretaría Particular. El trabajo preliminar que hizo Estela es el de Pegueros, que para un servidor y para los investigadores, hasta ahorita es de los pocos que existen serios en los actos de Calixta. Y TEPA es el primer trabajo histórico serio, el de Pegueros. Yo creo que este sería una aportación increíble y un ejemplo de las delegaciones y al mismo cabecera municipal de Tepatitlán para hacer este tipo de trabajos manográficos históricos. Porque Estela es historiadora de la profesión y su trabajo profesional lo desarrolló en el Archivo Histórico de Jalisco. Entonces los documentos son valiosos. Los capítulos de Pegueros aportan mucho a la historia de Tepatitlán. Yo creo que este Mazzatitlán sería un bombo por lo que representó Mazzatitlán en los asentamientos primeros de la región y de Tepatitlán. Bien, ¿hay un fondo o alguna partida? ¿De dónde lo sacamos? ¿De cultura? En cultura no tenemos para publicación. No tenemos. ¿Ni para esto? ¿Esto sería como esto? ¿Y cuál sería? ¿Más que publicidad? Ah, es para piáticos y esto. Están muy reportados, si ustedes saben. Sería cosa de... El monto que ella nos está pidiendo es $7,000 para $240,000 para sus traslados de Pegueros hasta Nueva Bajá. Y nos dice que el tiraje que ella pretende hacer, que es $1,150,000 de $180 páginas, es de $45,000 más. Ella nada más está pidiendo $7,000 y tantos. El único apoyo que pide con los de la Secretaría de Cultura. Ella ganó una convocatoria el año pasado, que se la apoyó a Talentos, y ella lo ganó. Si no, la pide $7,000. Ella nada más pide $7,000 pesos. ¿Y eso se lo lo puede cubrir? Pues ahorita estamos muy, muy apretados. Sería cosa de revisar. Yo creo que es más viable de $7,000. Sí, los $45,000 ya los tiene. No, eso ya llegó el presidente. Si va de la pena, si dice que va de la pena, que es una investigación. Yo creo que sí, digo, en la medida de nuestras posibilidades, que es así, cantidades pequeñas, pues sí valdría la pena apoyar. Bueno, ella lo puede hacer en la etapa, si a partir de fechas próximas, a lo mejor que vaya presentando lo que va a ir gastando, que ya no es tanto, porque por la entrada, y a lo mejor podemos ir cubriendo, dependiendo de... Y está manejando un programa de marzo-octubre, que, o sea, ya empezó su investigación desde noviembre del 2018. Pero lo que está solicitando es de marzo-octubre. Dice que es un promedio de 36 a 40 vueltas para hacer sus investigaciones. Entonces... ¿Ellas tiene transporte o gasolina? Transporte, dice. Es que lo que podemos hacer, bueno... Aquí no sé, pasaje de Pegueros a Guadalajara, de 36 a 40 días, de Pegueros a Tepa por 40 días, 40 pesos por días, 1,840. De Tepa a Guadalajara, 40 días, 140, 5,600, un total de 7,840, total de 40 días del traslado, 10,000. Yo creo que eso sí se podría meter en 100 litros de transporte, ¿no? Nosotros tenemos una partida para aviáticos, que lo podemos meter... No lo podemos meter unos 7,000 de... Perdón la palabra, pero turístico fregadas, porque nuestro presupuesto está dividido en meses, como lo sabemos. Pero lo puedes visitar por meses. Ajá, por meses. Todos los camiones que me traigan todos sus tickets, yo los facturo y yo los meto. Y eso sí no podemos hacer. ¿No se me hace desde marzo a octubre? No, no es mucho. Y aparte, ¿se hace partícipe al ayuntamiento de la investigación? No, y la verdad, pues si no... Y eso es un gran trabajo que ha hecho este lado. Y ya tienen la muestra, pues decía, ustedes ya saben, ya tienen la muestra de que sí lo está haciendo bien, que sí lo trabaja bien, y que no tenemos el ayuntamiento a lo mejor la partida económica para decir, ay, pues un historiador de cada delegación, de cada ranchería, póngase a hacerla. No, entonces si alguien tiene en la disposición la capacidad iniciativa, lo único que puedan hacer es apoyarnos. Sí, como cualquier entanto cultural, no estamos apoyando a los siguientes que vayan a ver. Bien, entonces, ¿por qué deberías hacer esa la respuesta, no? Sí, sí. Estamos en el acuerdo. Que vaya a traer. Que vaya a traer. Que vaya a traer. Que vaya a traer. No, es, bueno, es un acuerdo de la comisión. Es un acuerdo de la comisión. Es un acuerdo de la comisión. No, eso es un acuerdo de la comisión. A pleno. No, para acordarnos en la comisión. A que ustedes lo aprueben, y ya empezamos a darle, a empezar a pagar los camiones. Y lo que ella vaya presentando en Castro, se lo vaya a traer. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí. Es algo de muchísimas gracias. Ok. Muchísimas gracias, obviamente le hacemos saber a nuestra secretaria. Muy bien. Entonces, nos vamos al punto número 4, que es presentaciones o caso aprobación de las reglas de operación del programa Apoyo a Talentes Locales. Sí. Bueno, ni siquiera les dije, pero no habíamos invitados al director de cultura, Francisco Santoro, a Edgar, que no hubo reto. Jevatura de actividades culturales. ¿Perdón? Jevatura de actividades culturales. Y tenemos a Cristina Arba, que honestamente... No, el director de patrimonio cultural. Con invitaciones al director de cultura, pero obviamente lo que se presenta en el siguiente punto es lo que maneja Alejandro, lo de patrimonio cultural. Muy bien. Chavos, por estar aquí adelante. Gracias, Regidor. Gracias, Regidor. Pues, como lo estamos viendo ahorita con el apoyo que están viendo para los tres lados, nos estamos metiendo unas reglas de operación para ese tipo de apoyos, y que no solamente se den los apoyos, pues, así como puedan llegar. O... Ah, sí, a ti sí y a ti no. Perdón, no traemos más que un juego. Por tanto, antes de que se vayan, les voy a entregar. Son las reglas de operación donde vienen especificadas las formas de cómo se pueden dar apoyos. Nosotros quisimos darlo, como siempre, yo llegué directamente con Don Tacho. Don Tacho me dijo, a partir de esta vez va a haber unas reglas de operación, hay que trabajarlas, y nosotros nos dimos la tarea de trabajar esas reglas de operación. ¿Esas reglas de operación las hicieron ustedes? Las hicimos nosotros en base a un machote que otorga la tesorería. O sea, la tesorería presenta prácticamente esas reglas y ya... Así es. ...esas reglas de operación y las... Y las hacen de acuerdo a las necesidades. Aquí no habla de cantidades, solamente habla de porcentajes, entonces podríamos, dependiendo del análisis y las necesidades de la agrupación artística, del artista, del escritor, o de cualquier disciplina que conlleve las artes y la cultura, es apoyarles desde un 30% hasta un 100% analizando previamente la situación. Esa se hace una evaluación por medio de la Dirección de Arte y Cultura, la Coordinación de Patrimonio, la Artefactura de Ideas Culturales, y la Comisión Inicial de Arte y Cultura, en este caso, que serían ustedes. son muy sencillas las reglas de operación, donde vienen tanto obligaciones como derechos de quien solicita, así como las obligaciones y derechos por parte del gobierno municipal de este patitlán. Y todo esto está basado en el plan de desarrollo municipal. Sin haber tomado el plan de desarrollo, no se ponen a hacer las reglas de operación. Nosotros hicimos una partida, trabajamos en el año de 2018 para el presupuesto 2019, donde colocamos 58 mil pesos para apoyo a talentos durante todo el año. Esos 58 mil pesos son para dividirse en todo el año, donde podrían entrar esos 7 mil pesos que están pidiendo la escritora anterior a la investigadora y donde estaríamos tomando del próximo punto que vamos a ver. Aunque sea en la universidad, es para talentos. Esta es, pero otro no podría ser el otro grupo. No, pero es un talento. Sí, sí. Sí, por eso, pero es que talentos van a salir muchísimo. Puede ser otro grupo. Sí, puede ser otro grupo que nosotros tenemos. Los científicos, puede ser otro grupo. Es que talentos son muchísimos los que piden apoyo. O sea, realmente, de los 58 mil pesos para todos los talentos que te van a salir. Eso no es nada. Entonces, sí, pues otro grupo. Los 7 mil ponen, también tenemos una partida que se llama Agazos de Orden Social y Cultural que el mismo presidente también atiende. También nosotros la tenemos en Arte y Cultura que es donde también se pueden tomar esos 7 mil pesos. Esa vez quisimos darle orden como a nuestro presupuesto, por eso le pusimos nombre a cada una de nuestras partidas. Donde, ok, de aquí se va a tomar, pero de acá no se puede tomar para ese tipo de... No, porque si no, entonces se abarca todo a nosotros. Exacto. Todo lo demás se descuida. Dando un orden a la administración y dando un orden a nosotros y que la misma ciudadanía, en este caso los artistas, puedan ser partícipes de estos apoyos. solamente es para artistas locales que estén en la demarcación del municipio, o sea, tanto de la cabecera municipal como de las delegaciones de nuestras comunidades que vivan y te patilan, o que estén haciendo trabajos para nuestro municipio. Entonces, yo les voy a dejar una copia. ¿Necesitaremos autoridad o por el siguiente punto? Sí, necesitaríamos verlo que aquí habla de la presentación y en caso por aprobación de las reglas de operación. No nada más... yo les voy a dejar para que lo revisen. No, tendríamos que revisarlas para robarlas. Sí, claro. ¿No? Así es. Y eso realmente parece verlo de porción tomando los 58 mil pesos que nosotros que... Esto nada más se abarca los 58 mil de la partida. Y todo lo demás. Así es. ¿De cuánto la necesidad de su disciplina? Y todo el demás recurso... Ah, el demás recurso me está dentro de esa planta. No está... No, nada más para... Para apoyo. Para apoyo a cada vez. Sí, no hay una superación, ¿no? Ah, sí, todo. Pero es nada más para este programa. Sí. Entonces, ¿le van a dar una copia? Sí, ahorita le van a dar una copia a cada uno para que ustedes lo revisen. Sé que ahora no se puede utilizarlo. ¿Cómo se decide a quién dar el apoyo? De hecho, hay bien las mismas especificaciones cómo se va a decidir. Y eso es lo que le decidimos nosotros. Tanto ustedes como los que estamos dentro de la Dirección de Arte y Cultura. Y es en base al impacto que pueda generar la agrupación artista o el talento que ustedes solicitamos. Tampoco no decir, pues hoy vamos a darle para ver su lanet, no es porque va a ir a San Juan de los lados, cuando a lo mejor hay 20 mil veces a muchos municipios. Obviamente, de acuerdo a estas reglas de operación, ustedes son quienes determinan aquí si se la forman. Nosotros le tenemos la propuesta y sería solamente la propuesta. Bueno, por darle avance a este punto, yo propongo que obviamente ustedes están tomando las reglas de operación de acuerdo a lo que estas reglas están diciendo. Entonces, yo creo y confío en que ya está realizado y que ya está realizado y que te dice y si algo no pasa te sobrevienta a lo que pasa. También se lo regresa. Esa regla de operación, aunque estén a lo que sabes como ustedes, ¿cuándo estén vamos en la propuesta de talento? Si ustedes dicen que no, entonces no lo podemos. No, 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 pero si las adecúan a las necesidades. Pero eso me refiero a ser como como avanzada. Con la experiencia saben qué tanto te piden para una cosa y otra y en qué lugares puedes ser más flexible y en otras y ahí es donde tienen que ver alicuados para la sensibilidad o para cerrar caminitos que después se nos abre la llave completamente. Entonces, por eso ellos tienen que adecuarlas a la necesidad. por eso me refiero a que el punto en sí es si aprobamos o no la regla supercesión. Ese es el punto. Cuando llegue una petición aquí vamos a ver si acuerdas las reglas supercesión sin proceder pero yo por eso les digo que igual podemos aprobarlas. aprobarlas porque además es de todas en base en la experiencia y en base en la experiencia y la supervisión tachosa. Así es. Pero además se adecuó en base a las necesidades de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y la ciudad también tiene educación. Sí, ya robamos la de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Muchas gracias, nos vamos al punto número 5, que es solicitar el licenciado por San Francisco Sandoval López, para apoyar económicamente con la cantidad de 10 mil pesos, para apoyar con su traslado de la Ciudad de México, del mariachi tradicional de Cuences, para participar en la Fomoteca Nacional. Le digo un dato general, estos muchachos han estado trabajando junto con, hay un grupo cultural a raíz de la que se llama La Chichipa, tiene su nombre, y hay sobre ese rescate que le digo que tiene Cristi, que es un trabajo de la música tradicional, de los pueblos cercanos del idioma de arte, de los suros de Zacatecas y de los abastecanos. Eso se dice, viene el rescate de la música de 19-19-1920, y en Tepas ya se realizó con alguna descripción y hace 52 entrevistas, hace dos años, que se realizó, ya se creó un fondo de Chepatitlán, en la Fomoteca Nacional, en el Fondo del Conecto de México y en la UNAM. Ya existe el fondo. Entonces, cuando va a ser eventos, invita a quien lo está haciendo ahorita en Tepa, y es el mariachi tradicional de Cuences. Ellos que han encontrado la operativa, han encontrado un gran material importante para la historia de Tepa, para nuestro patrimonio cultural, y aparte para la creación de nuestros fondos. Nuestras maestras maestras. ¿Es un mariachi desde aquí? Sí, sí. Es un tradicional. De los que están vencidos en Manta todavía. ¿Que son de…? ¿Se cité? No, hay otro. Ah, sí. Sí. Es otro. Es otro que surgió en base a esta investigación. Lo que era el mariachi tradicional y que existía aquí, en la región. ¿Y en dónde se presentan…? De hecho, el director o el maestro de música del mariachi, que es maestro de violín y de puertas, tanto en delegaciones como aquí en la cabecera municipal. El mariachi tiene que estar integrado por… desde todos sus integrantes, cuatro son investigadores. Una de las chavas se encarga de investigar sobre los bailes tradicionales de la región de los Altos de Jalisco. Juan Frajosa, que también se encarga de lograr la música de los Altos y parte del estado de Zacatecas. Juan de Dios Valverde también, que se encarga de lograr los zones y bailes y música tradicional de la región de los Altos. Y ellos a lo que van a la biblioteca es a presentar ese resultado. Ellos van a una charla de música de los Altos de Jalisco, de rescate la música de esos que están perdiendo los Altos de Jalisco. Y, aparte, van a presentar el disco que se llama Ánimas que cante el gallo, que también es de rescate de la música de la región de los Altos. Son catorce personas que son parte de este mariachi… Catorce integrantes. Catorce integrantes, así es, en los cuales incluyen las personas que van a dar las charlas y la conferencia, así como las que van a dar el concierto y como las que van a presentar el disco. Ellos tienen dos participaciones dentro del programa de la Fonoteca Nacional, que es del mes de febrero. Ellos se presentan el día 22 y el 21, si no me acuerdo, con la charla. Y esa parte del programa de la Fonoteca, cuando el mes de febrero se fue con un servidor mismo, pues el tiempo de apoyarnos, porque la Fonoteca tampoco les apoya en Ánimas, con la publicación, con el CD y todo eso. Yo le dije que no podía ayudarle con todo, pero podía jugar la manera de apoyarle con una parte del transporte. Yo traigo tres cotizaciones, una que me hizo llegar, y es que yo empecé la tarea de buscar, dos que yo empecé a buscar y una que me mandó, él me mandó una cotización de catorce mil pesos, ya con IVA incluido, y dos que me encargué, pues me salen 17 mil y otra en 17 mil más caras. Más caras. Más caras. Pero yo le dije que no podía ayudarle con los 17 mil ni con los 14. Entonces nuestro presupuesto era 10 mil pesos para poder apoyarles a ellos. ¿Y hasta que ustedes lo contenteaste? En los 58 mil pesos de las... Ahora sí, que si ustedes ya lo contenteaban, ya saben cuánta gente te llega y qué. Ahora sí que... Aparte sobre eso, lo que dicen es que la importancia del trabajo que están haciendo ellos es magnífico en el resultado de la música de la región de Los Ángeles. La presentación es importante. Ellos van a presentar este papil, y de hecho, si lo puedo seguir y que se presente la próxima semana, ellos se presentan. No, 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 no. Me parece muy interesante. Y yo creo que el término utilizado por el maestro Francisco es un trabajo único y único. Y gracias a él, ya tenemos un nuevo medio firmado en sus titulos por la administración basada por la monoteca. Es decir, hay que reactivar los logros, los pónulos, los precedentes, entregan la copia y hay que reactivarlo en estos nuevos administración. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo con la prueba de la comunidad. Por favor, bien, la participación. Muchas gracias. Muy bien. Vamos al punto número 6, que es la presentación de plata, rehabilitación y mantenimiento de las salas del uso principal. No sé si, por favor, la razón. Sí. Bueno, el museo se gotea, se está, tiene una situación, ya ustedes los que no hayan ido, lo ven. Entonces, lo podemos dejar así. Una replicación con los peritos de cultura o eso es carísimo, lo saben, millones. A mediados de la administración basada, vino una persona que nos llama el puro estudio. Ahorita lo tenemos en la carpeta para que no tengamos con la Secretaría de Cultura, venirnos. Que nos apoyen a venir, profesionales de estudio. Pero no podemos dejar lo que hay de nosotros. Así ya, los generales ya empezamos a tapar las roteras, empezamos a pintar las paredes, empezamos a rezanar, empezamos a, con cuidado, ir limpiando los papelos, o sea, con todos los cuidados que hasta ahorita lo hemos hecho, tenemos que hacerlo. Porque las, por ejemplo, las armas de la sala, la policía de la extranjera, ya estaban oxidadas, no, ahorita, vaya a ver si ya empezamos a, con todos los amigas. Tuvimos una plática con los muchachos que trabajan ahí con el museo, y con los dos muchachos que me van a subir generales. ¿Saben qué? Ustedes, el material es así, tenemos que comprar este aceite, la boca, todo, porque una manera el museo no había tenido talleres de mantenimiento de piezas. Entonces, porque si no lo empezamos a hacer, se nos iba a caer el museo. Y decidimos iniciar una rehabilitación, no de renovación, una rehabilitación del museo, empezamos a pintar rosadas, con, sacamos un recurso de ahí extra, y la limpieza, la limpieza de los cristales, eso, pero queremos que a los de ustedes estén centrados, entregarles también lo que se ha hecho, y por qué se ha hecho. Y también incorporar un, no un nuevo guión, sino poner la cronología histórica del Patriclán en el museo. El museo no tiene una cronología histórica, tenemos algo. Entonces, ocupamos una cronología porque la gente quiere ver el proceso histórico. Ya tenemos las investigaciones, y ahora, por parte, nos dejó un librito con la cronología, tenemos el apoyo del investigador y poeta, el director, Luis Luis Obrado, con las interpretaciones de varias épocas. Hizo su estadía un historiador alemán en la cristiana que ya la terminó el año pasado en el museo, y nos dejó, nos dejó apuntes, que esto enriquece, además de las células que están, una línea del tiempo para todo el tiempo, de lo que esto parece, y es lo que queremos incorporar. ¿Esta planta de rehabilitación se está llevando a cabo con recursos de agricultura? Con recursos propios, pero más de ellos sacando de nuestro trabajo. ¿Hay propios? ¿Y hay servicios de construcción? Sí. ¿No hay patrimonio? El edificio es patrimonio, pero no estamos apuntando a nuestro patrimonio. ¿El ciudadano Martín? No lo estamos ni parámonos, ni parámonos, ni parámonos, ni parámonos, ni parámonos, ni parámonos, ni parámonos. No tanto por herina, no, porque es una posición operada en el museo. Es muy práctico, porque lo que hacen en el museo, por lo que no tenemos... Lo que está bien, ¿no? ¿O sea, lo que hacen en el museo, que se pueden ver mientras no es un lado? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos a incorporar tres pinturas, eh, aprovechando los pinturas que tenemos en esta pintura, 15 o 25 años aparte, nada más para que apoyen las escenas, las escenas que nos empiezan historiátricas nos están disfrutando queramos poner una escena de vecinos secuestres otra escena de la llegada de los organizadores la otra es la llegada de las primeras familias porque nos han llegado gente que hubo una exposición en el Museo de Guadalajara en el Museo Regional que tiene fotografías de los Andes y se vienen a nosotros y nosotros no tenemos otra vida de nuestros abuelos en las paredes del museo tantas otra vida que hay de las primeras familias que llegaron no tanto de las primeras pero ya vimos con los presentes que hay fotos de finales del siglo XIX maravillosas de las familias de Guadalajara que es donde ya estamos en eso es así la vamos a colocar y eso va a favorecer a que el museo lo visite el museo no es visitado, es uno de los más visitados de Guadalajara pero nosotros no lo visitamos la gente de Tepan va a visitar va a visitar señor Sandoval y en este punto de renovación este mantenimiento que le están dando al edificio que vuelvo yo los felicito por eso ¿cuándo se va a colocar la carta sin cronológica? en esto vamos a ver en este espacio ya ubicado en que sala en el mundo no puede quedar todavía no por los 10 metros que tiene es que ya estaba con la otra la original estuvo por un par de mil años siempre par de cuando estuvo entonces pues digo lugar espacio que hay tamaño si no más queremos ubicar algunas 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 piezas algunas piezas vamos a ubicar algunas cuestiones porque en la sala de arte del sacro en el estado religioso no se acuerdan ahí teníamos un favor una castaña y había una una romana esa suana en lo de campo entonces a lo mejor ahí vamos a encontrar espacio los hombres los usaban hasta en las casas si pero no vamos a cantar contra ninguna de las piezas no vamos a cuidar para ubicar y a ponerle el tiempo porque si cuando la instalen yo le agradecería mucho si me pudieran habitar con mucho gusto claro digo por familiares y también les entrego los pasos que estamos haciendo a ver y me hacía me hacía hay que aprobar el presupuesto algo es de los lo mismo que ya tiene es informativo es informativo estamos porque hijo de porque si sucede ya tiene un permiso nos ha llegado una gente que empezamos a pintar la opinión esa no, 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 no esto es nada más una manita de carne si pero si no 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 es que no es el primer millón de cintas ok y finalmente yo creo que es positivo pues que la condición nos demos cuenta de lo que se está haciendo porque somos de alguna manera que se formamos con el muro con el muro sí recuerden el escudo que está en cargo de Pati Klan que estaba en el cuadro y ahora es por ello por la vez que el sol es infelible entonces Luca Rieos ya nos pintó un escudo con los colores olvidados ese sí lo formamos negadamente en el muro pero también se puede evitar ese no no es una hora ya que estamos así que estemos apuntando ni con el muro pero después vamos a que cambiazo y que maravilloso se ve muchas gracias pues vamos a pasar al punto número 7 entonces solamente este es informativo entonces muchísimas gracias por la información y qué bueno que nos mantenga enterados de estas sociedades el punto número 7 es presentación del programa de Patrimonio Cultural Interpartitar de Buenos Aires que me imagino que también se ve informativo informativo también bueno esta coordinación surgió parte de esta administración y nació desde la necesidad de valorar y preservar la herencia histórica que tenemos en la capital de rescatar de promover somos una de las personas geomáticas en cultura y lo que queremos hacer es a través de de esta coordinación gestionar hacerle gestión al patrimonio cultural y pues ahora yo no me estoy empapando del tema de muchas cosas de donde nos dedicamos a hacer un programa donde tiene varios objetivos como promover la cultura hacia un desarrollo sustentable vamos a trabajar en comunidad tiene objetivos particulares como es promover el reconocimiento del patrimonio cultural a través de talleres que tenemos que ser talleres de tradición oral de identificación del patrimonio porque creo que aunque escuchamos mucho patrimonio a lo mejor quienes estamos más cerca con quienes estamos más cerca de este término más o menos conocemos pero que todos sepan qué es lo que estamos haciendo y que queremos ser partícipes a los ciudadanos estamos trabajando en base a todo lo jurídico la ley de patrimonio cultural del estado de Salisto la dirección de la cultura la ciudad de los monumentos y vamos a realizar varios inventarios y catálogos de los miedos culturales que tenemos tanto muebles y muebles naturales angibles e infungibles y pues coadyuvar en la preservación de todo lo que tenemos y bueno todo lo que queremos hacer a pegado a lo que nos marcan las diferentes leyes federales municipales queremos hacer mucha promoción y cumplir los objetivos de este proyecto que está muy padre vamos a empezar con una convocatoria donde pues el objetivo es promover la cultura y convocar a todos los ciudadanos para que nos pues es que todos somos patinos todos los que nos todo está conmola pues queremos empezar con la convocatoria y la convocatoria tiene una llena que se llama por la memoria de los trabajadores ¿no? muchas gracias muchas gracias comienza con la publicación de la convocatoria vamos a hacer una rueda de prensa donde vamos a dar a recibir información y vamos a comenzar con charlas sobre la licencia y los valores patrimoniales del ser humano como les decía todo parte del centro legal de los bienes culturales fundamentales en la que nos dije vamos a hacer también talleres catálogos bueno ahora sí que les voy a dar el resto del programa porque sí está bastante extenso para que lo conozcan una pregunta en el patrimonio cultural también entran corresponde a algunas fincas con antigüedad con historia está muy reciente en la finca que acabas de de dañar en la calle y pues nadie nos ha hemos preguntado y nadie nos ha dado respuesta de qué pasó o sea el ayuntamiento qué papel toma ahí esta esta la pregunta de de si de hecho como le decía hay un centro legal ya que es un valiente de datos de los monumentos y zonas arqueológicas sí existen como diferentes por ejemplo lo que le decía ahorita el maestro en el museo no es que tengan diferentes leyes pero se hagan por la dinamidad de las cintas hay categorías por ejemplo de un alzín alzín pero bueno alguien se investigó de uno de los regidores se investigó y esta finca estaba en la categoría en donde no se podía se podía darle restauramiento restaurar pero pero no se podía modificar en absoluto la fachada aunque por dentro si le pudiera hacer algunas cositas la fachada no y se devolvió se devolvió y la fachada ya abrió un local o que sea muy amplio de estos ampliados las demoliciones de ese tipo de fincas si no van a poder equivocarme es por medio del estado del gobierno del estado son los que deciden y los que damos permiso para para denominar las fincas pero si así hubiera publicado el permiso para acallar tenemos que tener nosotros acallar ese todo cuando alguien quiere hacer un movimiento en este tipo de que se han catalogado aunque no todas están en el caso de en el caso de los catálogos entonces solicita obras públicas manda la petición a la secretaria de cultura y la secretaria de cultura emite el dictamen entonces pero es a través de la audición de los tribunales y si la secretaria de cultura determina que si se puede modificar o que tanto se puede modificar entonces es es proporcional entonces no no necesitamos el o sea si protege o pueden decir que están moviendo esa finca pero quien emite el trámite y el permiso de la febrera de cultura a través de la geografía de construcción porque llega el municipio y esa es la la geografía de la construcción que es un permiso para la modera para modificar entonces esa finca está en el catálogo entonces nosotros vamos a autorizar primero solicitamos y ellos los ponen a través del dictamen que dice si es favorable pues vamos a aprobar si hay un vacío de grandes que han permitido nuestra construcción y ahorita se está en tiempo la responsabilidad en el centro histórico es de obras públicas hasta o sea entre comillas pero una gran responsabilidad también en cultura y más ahora que tenemos la organización de la construcción de la construcción cultural y porque también depende de la cultura los centros históricos para la construcción de los grandes parciales para resolver los centros históricos dependen del patrimonio de la ciudad de cultura entonces aquí hay un vacío horrible y el propietario que van cada vez que los sabe rodar hay un quebrantamiento que no va a tener nos ha faltado nos falta en cuanto trabajo de ordenanza de autoridad también de aplicar autoridad en eso estamos de acuerdo nuestro trabajo va a ser más hacia el usuario del patrimonio incluyendo el centro del patrimonio insistir en la conservación de su patrimonio inclusive hasta su la primaria del sur si tiene su local con sus paredes y sus puertas antiguas vende más que en carro un portón ya no sé si llegué muy tarde pero vamos insistir ¿quiere regresar al punto que estamos tratando? entonces entiendo que esto es la equivocatoria ¿ayeron una rueda de prensa? no no está mal la prensa está mal está mal está mal está mal está mal y con ustedes saludan ¿el proceso de la rueda de la rueda de prensa? no 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 lo sé entonces mañana la rueda de prensa y finalmente el 19 de febrero a la sociedad de la mañana cita la creación de la cultura ¿cómo se va a llevar el trabajo? hay unos programas delegaciones que ya se nos da el video para promover el patrimonio cultural vamos a bien con ustedes nos corresponde realizar el salto histórico conocer todas las distintas que hay las que han sido de la rueda las que queden y las que queden hay que reconocer a los inquilinos que nos han mantenido o sea hay que hacer algo ahí eso sí queremos también trabajar en la declaratoria actualmente existen ¿cuántos pasos más nuevos? son patrimonio cultural pero queremos trabajar mucho en la declaratoria y de esta manera también como ciudadano si tengo una finca que ya puede ser patrimonio pues la misma prueba también sensibilizar si existe esta declaratoria pues te sensibilizas pues a lo mejor te la tienes en otras y orientarlos a lo mejor para la gestión de recursos porque es muy importante si vamos a decir los robos son el usuario del patrimonio entonces nos vamos una observación además de esto cuando usamos imágenes por lo menos no sé quién es este chico pero ahora ahí buscábamos gente que por lo menos usaba impresores o sea porque pensé que era necesito no pero pero puedes bajar los bajas quítate y lo puedes bajar y vuelte les digo porque una vez en una publicidad en México para sacar un charro de Jalisco y estaban publicistas en la Ciudad de México o sea a nivel nacional pues no o sea si hay charros en la Ciudad de México pues ahí te sacan un charro de México o si hay charros y vas a publicitar un charro pues que sea un charro o un nieto que te haga una decisión pero finalmente no estás publicista el charro solamente no pero aún así pero siempre hay que cuidar porque se tiene que pedir permiso el permiso de la imagen porque el uso de la imagen bajo el gobierno como lo llaman tenemos que checar el derecho de otro es una observación muy bien nos vamos al punto número 8 que es propuesta de revisión del reglamento de la crónica en un disipto les voy a hacer llegar un análisis que hizo un servidor con Roberto Serbín González y el viejo reglamento el reglamento vigente perdón los cronistas y la propuesta de nuevo reglamento la actividad crónica tenemos que reactivar inclusive ahora que exigen la petición de nombrar al cronista delegacional en Capilla nos están pidiendo que haya rigura del cronista delegacional o ampliar el concierto municipal de la crónica a ver existe un reglamento existe un reglamento ok ese reglamento lo hace ese está publicado ese vigente ese vigente hay modificaciones en la propuesta si hay una revisión a la crónica que es lo que pongo aquí entonces tendría que ser revisado por la comisión de reglamentos sí eso es lo que son más anteriores nosotros lo vamos a turnar se diga y aquí hubo una propuesta de reglamento se puede arrancar lo tienen que revisar lo tienen que revisar lo tienen que revisar lo tienen que revisar pero bien que bueno que nosotros lo conozcamos y entonces nomás para tomar el acuerdo que se turna esta revisión con sus modificaciones te entrego reglamento vigente análisis de la crónica y la propuesta de reglamento ok entonces son tres análisis de lo que como está ahorita la crónica en el siglo muy bien nos ha dado un pago exilio así en la pensión entonces ahí solicitó parte de las delegaciones de que hay cronistas sí aquí no lo pongo pero ya hay una flexión verbal capilla y cargados que sería lo mismo el reglamento aplique para todos sí ya no se hagan la mía ahí nos vamos a ir a perdón no 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 es eso es eso queremos informar pues tú te vas a tener una opinión para pasar nuevo sí lo contornamos si están de acuerdo porque finalmente nosotros vamos a aprobar no 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 es para que nosotros nosotros conocer que existe un reglamento que hay una revisión y hay una propuesta de modificación y lo otorblamos a la condición de reglamentos para que ellos hagan la sanificación ¿cuál es el número? es el número cultural si si se asumen cultura para ya estar enterados porque también está el centro histórico si son los otros ustedes ya para ya no hay comisión 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 y ya veis pues ya no está como se moviendo hay que regalar donde se movió no lo organizamos en serio pero cultura porque el crucero pues nada más que que ver con obra pública y sin histórica porque va de la mano como ahorita el caso que se lo es el caso que va y los dos lo toman la solicitud llegó más públicas pero repite a cultura entonces vamos a dividir muy bien el trabajo nosotros podemos atender al usuario del patrimonio cultural edificado con información y todo pero ya no 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 entonces ya queda de acuerdo esto se turna se turna a la solicitud de reglamentos para los análisis y revisión del reglamento de la acuérdica musical bien entonces agradecemos mucho yo tengo un un horario hay una una propuesta para obsequiar una pintura una hermana que todavía sobrevive a González Camisuelito el podero de aquí de Teo una hermana de 94 años de edad que creo que vive en Guatemala y ella tiene una pintura que se nos pidió traer el nombre de pintor este pintor hizo esta pintura en honor de Torero González Camisuelito y se la tiene en pues no sé si se la obsequió a él o a ella pero ella tiene esa pintura y ella quiere donarla al museo en el particular porque bueno pues son de aquí ellos son originarios de esto pero nada más piden el apoyo de vendría una nieta acompañándola por su edad una nieta la acompañaría y piden el apoyo para traerla aquí sígueme 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 entonces bueno ya que no adelante estamos escuchando bueno yo sé que ahorita el salivio está con el presupuesto corto y todo eso pero a mí me interesa mucho esto me hacía muy bonito y luego está pendiente de colocar nuevamente la estatua en lo que era la rolleta de González Carmen de Hito está pendiente de colocar nuevamente el coro y el corero y se me ocurre que sería un acto muy bonito que si viniera esta persona entregar a la pintura del museo y al mismo tiempo presenciara la colocación de la estatua en un lugar sería pues a mí me hace como que algo muy sin la propuesta es a ver si el ayuntamiento pudiera colaborar con algo y buscar el patrocinio porque yo sé que va a haber gente va a haber empresarios interesados en que si suceda esto entonces no sé intentar buscar el patrocinio y que el ayuntamiento apoyara pues a lo mejor una mínima parte para llevar a cabo esto o sea enterarlo de que está esta propuesta para poderlo hacer y dentro de puntos varios el mismo tema yo no sé a quién me corresponda lo de la si es a patrimonio si es a cultura pero la verdad es que creo que donde la piensa única la pusieron entre dos palmas para que no se vea si es cierto o sea entonces si hay que buscar un lugar como si se ve aquí por la de más que pues toca encima nada porque no le costó al ayuntamiento ya la podemos ocupar el pedazo fíjense que ese movimiento bueno entonces ese es un conocimiento que ese movimiento se hizo por la la realización de la de la avenida no que lleve un de la agroriente es que fue todo es que fue todo o sea que pasa el proyecto de arreglar la avenida se ha de la necesidad de quitar esa agroriente esa agroriente se quitó porque no cumple la medida reglamentaria de una agroriente entonces por eso se buscó la sinogurización entonces bueno estuvo aquí la comisión taurina porque en la política obviamente estuvo aquí los representantes de la comisión taurina algunos de los que participaron en la adoración y bueno entonces está justificado el movimiento de ese momento está justificado estaba muy dañado por la inclemencia del tiempo si no se dañó con el movimiento ya estaba perforado una parte es de fibra de vidrio y es el sol es todo entonces este bueno cuando se retiró se llevó al núcleo de la feria ahí se iba a resguardar actualmente no sé dónde se encuentra que se encuentra en una de las atendencias no se encuentran sí entonces obviamente se habló con la comisión de orina que son unos de los más interesados y no solo es para mí claro que se reubique y se habló fueron varias sesiones donde se vio el proyecto el proyecto está autorizado por la comisión estuvo presente la comisión terminal estuvo presente cuando se decidió el diseño de donde se va a colocar y donde se va a colocar o sea se los platico para que no piensen que es una determinación del que no se encuentran en cuenta la comisión de orina dijo mejor aprobamos que se coloque aquí y con este diseño otro entonces si está dialogado no sé por qué ahí sí ya entró no sé por qué no se ha colocado porque desde cuando está aprobado el presupuesto para que no se ve o sea se pierde ese camino y si les parece bien está en la placa y alguien me dijo y alguien me dijo oye qué barbaridad dónde lo van a poner y yo no tengo idea dónde está no tengo idea entonces me empezaron a reflexionar y ya en la plática me dijeron a la gente que a lo mejor se va informando porque le interesa saber y dijeron y lo van a colocar y ya va a ser y sí efectivamente está enfrente del hospital están echados de palabras y no se ve o sea se pierde ese camino y si les parece bien este bueno aunque Obras Públicas fue quien hizo el movimiento nosotros como cultura podemos buscar y le estaría bien si va a venir esta persona pues si va a venir esta persona tenemos que acelerar el proceso porque como cultura podemos hacer el evento porque se está ahorita trabajando una exposición pictórica con el tema del terrorismo también la protección de las siete ganaderías, los fierros de las siete ganaderías o cinco ganaderías de todos los días que hay que se pueden solucionar también ya tenemos los fierros que se nos puede solucionar aparte hacemos prácticas muy bien se puede sumar una exposición pictural se puede, sí, se puede ampliar se va a caer el evento entonces ya está el punto vale nosotros tomamos el punto y buscamos que se le deseen sí, nada más que te digo esto sigue, tenemos que... ¿cuándo vienen estas personas? no, nosotros depende de aquí entonces por la edad que tiene la señora pues tiene que ser lo antes posible porque pues se puede enfermar de hecho Betty proponía darle a los aves que le salen toda la presea o qué la presea.com la presea.com y que ella la visita la demanda 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 entonces si les parece bien que se basuramos para que rompiesen siendo las 6 horas con 58 minutos vamos por que se basa la primera decisión ya la comisión Gracias.